En los últimos años el coche eléctrico se ha erigido en el salvador del planeta. Es ecológico y como no emite CO2 se postula como la gran solución para eliminar la contaminación de las ciudades. Pero para triunfar todavía le falta algo, superar en todo a los modelos con motor térmico. Y ese es el objetivo del modelo que nos ocupa, una berlina de 4,95 metros de longitud dotada de tecnologías como unos faros de tipo LED o un sistema de estacionamiento asistido que se maneja desde el móvil. ¿Acaso no te parece simpático? Si todavía no sabes de qué modelo se trata te diré que es el Tesla Model S 75D o lo que es lo mismo, la versión de acceso de esta berlina eléctrica. En el salpicadero encontramos la joya de la corona, una pantalla táctil de 17 pulgadas que es la más grande que se ha montado jamás en un automóvil. Cuenta con una definición excelente y una rápida de funcionamiento encomiable. Además sirve para controlar todas las funciones del vehículo, climatización, navegación, conexión a internet e incluso muestra el estado del proceso de recarga cuando el coche está conectado a la red eléctrica. En un principio puede parecer abrumadora, pero en realidad sus menús son sencillos y fáciles de memorizar. Casi todas sus funciones se pueden manejar desde el volante, para evitar distracciones mientras se conduce. En cuanto a las plazas traseras, destacan por anchura o por incorporar un piso completamente plano. Aún así, por altura, tan solo pasajeros de hasta 1,80 podrán viajar con total comodidad. En cuanto al maletero, además de uno convencional de 750 litros, incorpora uno de 59 litros bajo el capó delantero. Arrancar el Tesla Model S es una operación muy sencilla. Basta con pisar el freno e insertar la D y el coche ya está listo para circular. No busques un botón de arranque o un freno de estacionamiento lo que sí encontrarás es el sistema de conducción autónoma Autopilot de nivel 2. Gracias a varios radares y a ocho cámaras situadas alrededor del vehículo, es capaz de circular por sí solo por autopista y efectuar maniobras como un cambio del carril, siempre que el conductor mantenga las manos en el volante. Pero si lo que tú quieres es acelerar a fondo, este Tesla te pegará al respaldo de forma inmediata. Y es que cuenta con dos motores eléctricos que desarrollan un total de 333 caballos, suficientes para acelerar de 0 a 100 en 4,4 segundos, una cifra propia de un deportivo. También debes tener en cuenta que si te pasas con el acelerador, los 490 kilómetros de autonomía oficial pueden caer por debajo de los 300. Por otro lado, aunque este Tesla puede recargarse en cualquier enchufe, también te ayuda a encontrar puntos de recarga. En la pantalla de la consola central puedes encontrar un listado actualizado a diario con todos los puntos activos. Y si introduces una ruta en el navegador, te muestra los que mejor se ajustan a tu recorrido. En cuanto al comportamiento, la suspensión neumática de serie cuenta con un tarado más firme de lo habitual en coches de este tamaño. No es excesivamente cómoda, pero la ausencia de balanceo es algo de agradecer en un coche que pesa más de 2.100 kilos. Este Tesla funciona realmente bien, pero su gran mérito es que se ha posicionado como un rival temible, por tecnología o exclusividad, frente a los BMW Serie 7, Audi A8… Y eso es algo que hasta ahora no había conseguido nadie en la historia del automóvil. Su precio, desde 86.000 euros. Gracias por ver el video.